Madrecita Madre Mía Madrecita Madre Mía Su clara sabiduría y el oportuno consejo Me servirán hasta viejo pa' vivir con alegría Su clara sabiduría y el oportuno consejo Me servirán hasta viejo pa' vivir con alegría La madre es la mujer que merece admiración Porque ella con gran empeño nos ha dado nuestro ser Y por de verlo en su sueño pedimos la bendición La madre es la mujer que merece admiración Porque ella con gran empeño nos ha dado nuestro ser Y por de verlo en su sueño pedimos la bendición En el vientre de mi madre fui gestado con cariño Porque en medio de este niño el más tierno amor de padre En el vientre de mi madre fui gestado con cariño Porque en medio de este niño el más tierno amor de padre La madre es la mujer que merece admiración Porque ella con gran empeño nos ha dado nuestro ser Y por de verlo en su sueño pedimos la bendición La madre es la mujer que merece admiración Porque ella con gran empeño nos ha dado nuestro ser Y por de verlo en su sueño pedimos la bendición En el cielo hay una estrella que me mira con pasión Es el alma de mi madre que me echa la bendición En el cielo hay una estrella que me mira con pasión Es el alma de mi madre que me echa la bendición La madre es la mujer que merece admiración Porque ella con gran empeño nos ha dado nuestro ser Y por de verlo en su sueño pedimos la bendición La madre es la mujer que merece admiración Porque ella con gran empeño nos ha dado nuestro ser Y por de verlo en su sueño pedimos la bendición Gracias por ver el video.